Yo soy mujer, yo soy mujer, yo soy mujer, yo soy mujer Este programa contiene imágenes fuertes, sugerimos discreción ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Toma asiento? ¿Cómo estás, señor mío? ¿Cómo está? Un placer, toma asiento, claro que sí ¡Toma el asiento! Sean todos bienvenidos Ya saben, es una gran costumbre, el señor está muy emocionado acá, muchísimas gracias Conocerlos personalmente, claro que sí, señor mío Como ya es costumbre, quiero saber aquí en el estudio cómo está ese ambiente, señores ¿Cómo estamos? Muy bien Lo cual me compromete a mí y a mis productores Trarles una hora completamente llena de controversia, polémica, discusión y secretos Que se van a revelar poco a poco La cosa va a estar muy fuerte, así es que le pido que se mantenga ahí donde está Han venido al programa personas que de cierta manera Durante el transcurso de los años están tratando de cambiarse de sexo Ellos están tratando también de que el público los acepte así Ellos han nacido hombres pero quieren ser mujeres Han venido aquí al programa, está bien Han venido aquí al programa a hablar sin censura Y cuidadito de aquel con que se les quiera pasar Dicen que están dispuestos a todo Bueno, más bien, dispuestas Vamos a escucharlas, así es de que ya saben que No vaya a ningún lado porque en este preciso momento Iniciamos un tema titulado Nací hombre pero quiero ser mujer Comenzamos Bien amigos, ya estamos listos para dar inicio a este controversial tema Nuestra primera persona invitada Yo ya tuve la oportunidad de entrevistarla en otro programa de televisión Antes de presentársela a todos ustedes aquí en el estudio Les voy a pedir por favor respeto a nuestros invitados Porque ellos están dispuestos a hablar sin censura Pero también ellos me pidieron que por favor el público se comporte un poquito serio Porque van a hablar ellos de todo lo que ellos sienten Y sobre todo, de algo bien importante Que nacieron hombres y quieren ser mujeres Ya están aquí listos y dispuestos para hablar Nuestra primera invitada Yo la conocí hace muchos años en otro programa que yo conducía de televisión También de controversia Pero en aquella ocasión yo lo conocí como Jimmy Salió del público, habló y en ese momento Su vida cambió porque dijo yo quiero ser así Ya está acá sentadita, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Ella se llama Roxana Bienvenido, ¿cómo estás? Roxana, tú estás sentadita ahí en esa silla Yo detrás del escenario platicaba contigo antes de iniciar el programa Y me decías, yo quiero hablar el día de hoy Cómo me siento, cómo quiero que el público me reciba Aunque no me importan mucho sus comentarios, yo soy así Pero quiero que ellos entiendan y más por todas Que somos así y así queremos que nos acepten Esta es tu oportunidad Tienes una hora para hablar Pero antes que nada déjame decirte que del otro lado han venido personas Caballeros que afirman que ellos son hombres de pies a cabeza Y que el día de hoy te vienen a poner en tu lugar Porque supuestamente tú eres un fraude Que estás engañando a los demás hombres Pues ya veremos ¿Ok? Y sobre todo parece que él está en contra de los que se operan ¿Ok? Así de que vamos a ver qué sucede ¿Estás lista? Lista No te puedes ir a brochas al cinturón Abróchate Bueno Acomódate bien pues Acomódate bien porque la cosa va a temblar Quieren conocer a nuestro invitado que está en contra Vamos a traerlo El señor dice también que viene dispuesto a todo Vamos a darle un fuerte aplauso Él se llama Víctor Música y adelante Que pasen A ver un momentito un momentito ¿Qué pasó Víctor? Se lo venga a dar a ver A ver señor póngase de pie A ver A ver qué pasó No, no Yo soy machín No le hago eso No, no, no le hago eso yo Llégale Bien Nos queda un minutito antes de irnos a comerciales Víctor ¿Cuál es tu posición acerca de que un hombre Que ha nacido hombre Que Dios así le dio la oportunidad de nacer Y ahora quiere transformarse en una mujer? ¿Qué tienes que decir a esto? No, pues que está mal, ¿no? Porque se supone que si nació hombre Pues deberías Díselo aquí a Roxana Díselo aquí a Roxana Díselo a un hombre, ¿no? Que... Ok, un momentito Tú me dijiste detrás del escenario También tú la oportunidad de hablar contigo Me decías que ellos son un fraude ¿Por qué? Porque incluso yo he tenido amigos Cuando vamos así a bailar, ¿no? Cuando vamos, cuando vamos Cuando vamos a bailar Pues uno, este... No anda, compadre ¿Qué pasó? Vamos, este... Vamos a los salones ¡Ah! ¿Cuántos de ustedes no han ido a los salones de baile? ¡Ah! Mira, compadre El colmillo que trae Ok Señores Último comentario Nos vamos a comerciales Póngase de pie ¿Qué pasó? Póngase de pie Póngase de pie ¿Cómo se llama? Mi nombre es Florencio Tapia Señor Florencio Soy del estado de Jalisco Saludo a todas las personas De todos los hombres Ahí, ¿eh? Ahí ¿Qué le tiene que decir al señor Víctor? ¿A él? A Víctor A Víctor Según le venía a estar en contra Pero parece que aquí se está volteando la balanza a este lado Sí, es lo que le digo Que se... Se indictifica ¿Verdad? Debería de ser un hombre así como yo estar allí Pero yo no puedo estar en contra de ellos Porque ellos también son hombres No, no puedo, no puedo Ellos también nacieron Ok Deja que no Momento, momento, momento El público le pide Y calla no los callo Pues aquí se está poniendo caliente Se está poniendo caliente Cuando regresemos de comerciales Todo el mundo tiene el derecho de dar su punto de vista En un tema titulado Un tema titulado Nacido hombre Pero quiero ser mujer Regresamos, regresamos ¿Le gustaría ser parte de nuestra audiencia en José Luis Sin Censura? Llame al 818-729-5626 Y reciba boletos gratis para las grabaciones Usted tiene un lugar reservado Bien, bien, ya estamos de regreso en un tema titulado Nacido hombre pero quiero ser mujer Ya estábamos hablando en el primer segmento con Roxana Que tiempo atrás ya había tenido yo la oportunidad de entrevistarla en otro programa Él ahí decía Soy Jimmy Y hablaba abiertamente de que era gay Que era homosexual Pero hoy en día dice Soy toda una mujer Está sentadita por acá Y yo le preguntaba ¿Cómo quieres que te llame? Él o ella Y dijo Ella Ok Entonces vamos ahora con Víctor Tú me decías en otro segmento que no aceptas a hombres Que digan que son mujeres por medio de operaciones y demás Que porque nacieron hombres Están engañando al público Sobre todo, bueno, a los hombres Bueno, en el caso de Roxana no está engañando a nadie Porque su pareja sí lo aceptó, como es ¿Tú aceptarías a una persona así? No, pues no A ver, ¿qué pasó? Ok, Roxana va a hablar, escuchemos ¿Qué pasó, Roxana? A ti dicen siempre Mira, cuando van a las cantinas Andan todos tomados Si anda la gente Y cuina si se les acerca Son los primeritos que caen Ah, y te voy a dejar algo claro A la hora de las horas Ellos quieren ser las mujercitas Y la disque mujer El macho Es lo que piden Es lo que piden Víctor Roxana Tú lo hablaste muy a pecho ¿Has tenido esa experiencia? Sí, porque yo he estado en bares Y los hombres ahí Resulta de que En vez de que Ellos a uno Uno a ellos Quieren que les dé mecha Bastante ¿Qué barbaridad? O sea Entonces en pocas palabras Lo que tienes aún Sí lo sigues usando Veo No Cuando llegan a ese punto ¿Tú qué le dices? Yo soy muy decidido Yo sé lo que yo quiero ser Pero entonces tu novio Esa persona se va frustrada ¿No? No, que frustrado Ni que nada Le doy placer a morir Entonces le da placer Qué barbaridad Víctor Entonces aquí ¿En qué mundo vivimos? Parece que hay Hombre ya que están Los están aceptando Tal y como son Y no solamente eso Si no están pidiendo De favores sexuales Imagínate ¿Qué tienes que decir a esto? No, pues que No, no No hay ni explicación Porque por la nota Este Qué beso ni que nada No es que 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 Ok Ok Vamos a hacer algo Aquí bien importante Tengo dos sillas Tengo dos sillas más Para dos invitados Uno a favor Y otro en contra Una de las personas Que va a entrar acá Más adelante Él también se viste De noche de mujer Pero está en contra No sé por qué también De aquí de Roxana Y de la otra persona Que va a entrar por acá Pero antes de esto Quiero yo hacerle una pregunta Aquí a Roxana Tú aquí en tus tarjetas Le dijiste a nuestros productores Yo puedo ser Yo puedo ser Una mujer más bonita Que cualquiera de las que van a estar En el estudio A ver Poniéndose de pie A ver Poniéndose de pie A ver Póngase de pie A ver A ver A ver tú qué tiene A ver En teña En teña En teña En teña Ay mugroto Ok Un momentito Un momentito Un momentito Ahorita vamos para allá Bien A ver Póngase de pie Póngase de pie Usted dice que se parece a Pelé Por el color ¿Por el color? ¿Cuál es el problema? Así es Así es Y luego por qué Porque patea al revés O sea que ¿Me entiendes? Yo creo que lo que Aunque yo Yo creo que lo que Él debería de hacer Digo él Porque es él Y él no se ha aceptado Todavía como Debería de ser Él yo creo que Debe de quedarse Como debe de ser Hombre Porque así lo hicieron Y así tiene que ser Y solo porque tú lo dices Solo porque tú lo dices Yo me voy a quedar así ¿Tú quién eres? Y si yo me parezco a Pelé ¿Sabes a quién te pareces tú? A un puerco Que dejé morir allá En mi país Dejante gordo Horrible A ver Póngase ¿Qué tiene que decir usted? ¡Muro! 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 ¡Mira! ¡Muro! 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 Mira No, no, no Mira Mira Está bien Soy un puerco Pero escucha Un puerco alimenta Pero tú ¿Qué alimentas? Tú destruyes Encina ¿Qué pasó? No, no, no Yo no enfermo Yo no enfermo Porque cuando uno Tiene relaciones sexuales Para esto Están los condones El que no los gusta Ok Tengo aquí Aquí Dos sillas Nos hemos ido a comerciales ya Pero cuando regresemos Vamos a traer a otra persona Que afirma que él sí está operado Y él dice que es toda una mujer Y de este lado tenemos a una persona Que le gusta vestirse de mujer Pero está en contra de ellos ¿Los quieren conocer? ¡Sí! Me parece bien Pero esto va a ser Al regresar un tema titulado Nací hombre Pero quiero ser mujer Ya volvemos Allí No me vas a Ay Ok 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 No, vamos Bien Ya estamos de regreso Un tema titulado Nací hombre Pero quiero ser mujer Nosotros el primer invitado Aquí, bueno Invitada, perdón Roxana Está diciendo Cómo se siente Sus puntos de vista Y todo lo demás Alguien del público Ya la hizo enojar Y ya comenzó unas por todas A dar sus puntos de vista fuerte ¿No Roxana? Claro ¿Y estás dispuesta a todo? A todo Ok También acá El señor El señor Víctor Está un poquito calladito Un momentito Un momentito El señor Víctor Está un poquito calladito Como que parece La presencia De Roxana Lo ha presionado Ok Un momentito Tengo más personas Que vienen a apoyar a Víctor Y también más personas Que vienen a apoyar a Roxana ¿A quién quieren conocer primero? ¿Al que viene a apoyar a Roxana O a Víctor? ¡A Víctor! ¡A Víctor! A Víctor Pero por dentro Están queriendo Que entre la compañera de Roxana ¿Verdad? Ok Está bien Vamos a conocer primero A la persona que viene a apoyar a Víctor Sobre todo Esta persona que van a conocer Escuchen Se viste de noche de mujer De día de hombre Y el día de hoy Está dispuesto a estar en contra De ellas Que se visten así Entonces no entiendo bien Ustedes tampoco Pero ahorita vamos a saber Cuál es su punto de vista Música Un fuerte aplauso Para recibir a Guadalupe Música de adelante Bien Ya está aquí Guadalupe Pero antes que nada La cosa está un poco dispareja ¿No? ¿Sí? Bien Hay otra Otra bomba Que tengo por acá Que ahorita la vamos a presentar Esta persona Esta persona dijo Dijo que estaba dispuesta a toda Así es de que vamos a conocerla ¿Quieren conocerla? ¡Sí! Bien Vamos a recibirle un fuerte aplauso Para Tania Música y adelante ¿Lo siento? ¿Qué barbaridad? Tania entraste como bomba ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bienvenida Estoy bien, gracias Ok Has estado escuchando los comentarios Silencio, silencio Has estado escuchando los comentarios Tanto del público Como las personas Que están en contra de ustedes Claro Guadalupe se viste de mujer Pero está en contra de ustedes Yo no sé por qué Ella dice Aquí lo ha dicho muy claro Es porque supuestamente ustedes Son, en pocas palabras Dijo algo así como ¿Qué será? ¿Vulgares? Son muy vulgares Y la mayoría de ellas No trabaja decentemente La mayoría de ellas Trabaja en prostitución Ok Yo digo algo ¿Entiendes? ¿Quién quiere contestar? Tú, Tania, adelante Sí, yo Ok Es para él Ok Porque no la veo con cara de mujer Ni cuerpo de mujer ¿Entiendes? Lo que quiero decirle Es de que La mayoría Trabaja en prostitución Pero no todos Y si ella lo hace Contéstame tú ¿En qué trabajas? Yo trabajo Yo soy consultora De belleza De Mary Kay Es lo que yo soy Pregúntenle a ella Y entonces ella ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se dice de mujer? Si a todos También le gusta ¿Qué es lo que se dice de mujer? ¿Le gusta qué? ¿Qué te hace vulgar de una, Libia? No, no Un momento No se le hace vulgar Se le hace envidioso Lo que tenemos Porque lo que yo me hice Nunca se lo va a hacer Nunca Un momento Un momento Un momento Calma, calma Calma, pueblo Calma, pueblo Tranquilos, tranquilos Tranquilos Ok Aquí supuestamente Señor, silencio Silencio, por favor Aquí según Tania Nos dice De que le da envidia El cuerpo que tiene ella Aquí a Guadalupe ¿Tú le envidias algo a Tania? No, porque si yo quisiera También lo pudiera tener ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene más? Porque con esta cara Y con este cuerpo Pareces un boiler Oh, mira Mírame, mírame 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 ¿Cuál cintura? No Esa es la cintura ¿Cuál cintura? Otra cosa La pregunta para el señor Para Víctor Acá por Víctor ¿Qué pasó? Hagamos otro programa ¿Qué pasó? Que venga la esposa de él A ver quién está más buena Si ella o yo Te lo aseguro que yo Ok No Espérate Te tengo una sorpresa Su esposa está aquí En el público Claro pues A ver Y te aseguro Un momento Ahí está A ver Ahí está Ahí está A ver, ¿qué pasó? Mira Le dijeron en pocas palabras Un momento En pocas palabras Me dijeron que ella está mejor que usted ¿Qué tiene que decir? Mira En primer lugar Esto Y esto Es real Y eso A mí no me importa A mí no me importa A mí no me importa Pero ¿sabes qué? Una cosa Una cosa Tu marido Según muy hombre Pero no lo conoce No lo conoce Y si yo me meto con él Le hago mejor Jale yo Que tú ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Calmados Calmados Ok Porque la defiende Se ve como que es corriente Mira La como está Que facha Seguirá Yo no es No, no, no No, no No, no No, no Ya 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 Yaenders Ok, señores. No, señores. ¿Quiere llorar? 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 Ok, silencio. Señores, algo bien importante. Ellos han venido aquí al programa a dar sus puntos de vista. No es para que se les trate de esa manera. Pero también ellos tienen todo el derecho a dar sus puntos de vista. La próxima persona que se pare de esta manera, lamentablemente, lo va a tener que sacar del estudio. Así es que hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está mi punto de vista. Mira la belleza, ¿dónde quedó? Y mira... ¿Dónde está la belleza? ¡Sácatela! No me vas a estar enfriando acá, ¿ok? A mí me vas a estar enfriando. Porque allí es donde yo demuestro que estoy igual que tú. ¡Tura, tura, 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 tura! ¡Allí! ¡Tura, tura, 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 tura! ¡Momento, momento! Hablando, hablando. Hablando, por favor. Ok. Ahí, ahí sentada. ¿Qué pasó? Allí. No, no me vas a cortar para mí. ¡Ahí! Ok. Ok. No, vamos. Ya, ya. Ya. Allí es donde yo demuestro que eres igual que yo. ¿Qué vas a lucir como yo, estúpida? ¿Cuándo? ¡Qué harás! ¡Mírenme! 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 No, yo tengo muchos, no los necesito. No tienes nada, tu brota. ¡Eso, crees! Ok. Toma asiento, toma asiento. Ok, toma asiento, toma asiento, toma asiento. Ok, ok. Toma asiento, toma asiento, por favor. Señores, calma, calma los ánimos. Porque de esta manera no vamos a llegar a nada. Y en vez de llegar a un asunto, lo que más van a salir aquí es van a salir desgreñadas. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, por favor, Roxana, contrólate. El público se va a controlar también. Ustedes también. Y aquí Guadalupe parece que venía con ganas de hablar, pero de otra manera, con las manos. Así no vamos a llegar a nada. Regresamos después a esta pequeña pausa comercial. Regresamos. ¡Mujeres, respeta a tu mamá y hazte, macho! ¡Mujeres, respeta a tu mamá y hazte, macho! ¡Mujeres, respeta a tu mamá! ¡Claro que no te parece como la tuya! ¡Mujeres, respeta a tu mamá y hazte! ¡Mujeres, respeta a tu mamá! ¡Mujeres, respeta a tu mamá y hazte! Silencio, silencio. Ahí más. Ok, momento. Señores, silencio. Ya ven que primero dice que cae... Señor, silencio. ¿Ya viene que primero dice que cae un hablador que un cojo? Miren. No. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él me dice, defiéndeme. Me dijo, cada quien se defiende. ¿Usted es la esposa, señor? Yo soy la esposa. Pero yo... ¿Ya vio cómo le agarró aquí? Sí, y yo me doy mi lugar. Yo no me rebajo con nadie, ni con mujeres. Sí, y yo no me rebajo con nadie. ¿Qué le tiene que decir? A ver, un momento. Acá se puso buena la cosa. ¿Qué le tiene que decir a su marido que agarró ahí la pierna? Pues yo... Míjate, mi amor. Eso. Eso es un respeto. ¡Tú, tú, tú! Yo siempre me doy a respetar y sé el valor que yo valgo. Ajá. Pues diles que yo también valgo. No, yo los respeto a ellos porque ellos... ¿Entienden la culpa? Ellos... Ellos... Ellos son lo que ellos sienten. Entonces hay que respetarlos. Yo los respeto. No los critico. Pero su marido se pasó. No, pues siempre se ha pasado, pero eso lo dejo... Lo deja su conciencia. Lo deja su conciencia. ¿Qué va a hacer ahora? A ver, un momentito. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Le va a tener la misma confianza? Porque se ve que a su marido le gusta agarrar de todo y parejo. Pues yo nunca le he tenido confianza. Ah, ¿escucharon? La señora nunca le ha tenido confianza. No. Ajá. Yo digo, el hombre se va y el que debe de confiar es él en él mismo. Ese ya es otro tema y los voy a invitar a otro programa. ¿Qué les parece? ¡Sí! Está bien. Pero, pero, ahí los vamos a invitar a otro programa. La cosa está caliente aquí al frente. Ok. Roxana, llegaste de cabello negro, ahora eres rubia. ¿Para qué verdad? Llegaste... Momento. Llegaste con el busto más grande y ahora lo tienes más pequeño. Llegaste con pantimedias y las pantimedias volaron. Llegaste... Para que vean lo natural. Ok. Tenemos a más invitados, pero antes, rápidamente. Guadalupe, ¿qué pasó? No, te chongaste aquí con Roxana. Los celos. José Luis. Sí. Ah, los celos. Quiero hacer una pregunta. Dime. Mi respeto es para la señora. Claro que sí. Y mil veces para ella. ¿Y por qué así sabe comportarse como un ser humano? Como persona. ¿Y qué me tienes que decirle, Guadalupe? Pues la verdad, no sé qué pensarlo, porque tanto él nos imita, porque si se trabaja de noche, así vistiéndose, entonces, ¿por qué también agarró así a mi amiga? Sabiendo que... Ok. Último comentario aquí de Guadalupe. Guadalupe, te desgreñaron y desgreñaste. ¿Por qué? Yo... Venían a hablar de un pino cero. Allí es el punto que yo estoy hablando, de que yo también puedo ser como ella, porque allí ya está como un hombre, porque pintura yo la puedo comprar en cualquier lugar. Pero jamás vas a lucir como yo, mi amor. Aunque quieras, aunque quieras, nunca. Mira, párate, párate y mírate tu pelo. Mira, mira acá, mira acá, mira acá. No como este pelo peo. Te aseguro que si yo me voy por un lado de la calle, la banqueta y tú en el otro, me recojan a mí, me rapidito, un papi, que a ti, mi amor. Ok, momento, hagamos algo, hagamos algo. Tú para mí no eres competencia. Un momento, un momentito. Un momento, un momentito. Porque no me has visto. Ok, hagamos algo. Roxana, Roxana, un momentito. Roxana dijo hace un momentito, lo ha dicho nuevamente, ponte un vestido y yo luzco mejor. Es el segundo reto. Te pondrás el vestido al final del programa para ver cómo te ves ahí. No, ahorita no, porque no creo que tú. Acrévete, no te voy, muy. Acrévete. Te lo, mira. Y si, y si, y si lo luces como yo, te lo regalo para que te quede en el recuerdo. Ándale. Hay otros mejores. No, que tú puedas luci como yo. No, que tú puedas luci como yo, pues. Un momento, yo también quiero hablar. ¿Qué pasó? 30 segundos. Mi respeto es para él, si invita a la mujer, pero también digo algo. La persona que no nos, que nos discrimina, que nos dejen ser felices, como nosotros nos sintamos mejor. ¿Quién? No, tú cállate. Hacemos una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos más invitados que vienen del lado de ellas y también del lado de ellos. ¿Quién el día de hoy estará diciendo la verdad y sobre todo estará diciendo sus argumentos? Pero así, de frente sin censura, no lo sabemos. La cosa está subiendo de tono y también el público se está poniendo caliente. Acá la señora ya está tranquilita y el señor parece que le dio un besito y toda la cosa. Al regresar, vamos a continuar con un tema titulado Nací hombre, pero quiero ser mujer. Regresamos. Mi amor, pues yo soy mujer. Ni dar, ni dar. Yo soy mujer. Ni dar, no soy mujer. Yo soy mujer. No hay, no hay. Estamos ya de regreso. Créanme que hay ciertos temas que yo personalmente me tengo que morder la lengua porque tengo que ser totalmente neutral, tengo que escuchar los dos puntos de vista, y al final de cuentas ustedes deciden quién está diciendo sus argumentos con más firmeza tenemos a dos invitados más, vamos a ver qué nos tienen que decir, porque ellos están dispuestos también a hablar sin censura, aquí de mi lado izquierdo, vamos a recibir él también se viste de mujer para trabajar de noche, lo mismo que hace Guadalupe pero, cosa interesante él está apoyándolos a ellos, ya más o menos escuchamos lo que tenía que decir Guadalupe y también ya vimos cómo se desgreñó acá con Roxana y con Tania, vamos a recibir con un fuerte aplauso música, Kizzy, adelante, que pase Kizzy, ¿cómo estás? bienvenida antes que nada, queremos agradecerte has entrado en el momento en que la plática se encuentra un poquito acalorada y sobre todo los ánimos tienes que dar un punto de vista muy interesante porque dentro de un momento también va a entrar otra persona, que está totalmente en contra de lo que hacen ustedes, ya sea vestirse de mujer para dar sus presentaciones shows travestis y todo lo demás, o para sentirse así bien como Roxana y como Tania que quieren ser mujeres de pieza a cabeza ok, vamos a conocerlo para que la cosa esté balanceada vamos a recibir con un fuerte aplauso a la otra persona que está también totalmente en contra de la manera de comportarse de ellos fuerte aplauso para recibir música a Gerardo, que pase abajo, mamá, abajo esto no es mujer ¿qué pasó? esto no es mujer seguramente tú sí soy hombre la aguantas toda eso, eso la aguantas toda eso no es mujer para ser hombre hay que aguantarlo todo la palabra hombre sí la palabra hombre sí pero eso, eso no es mujer eso no es mujer ok mujeres son las presentes aquí en la vida esas son mujeres claro que sí, claro Gerardo, hemos hablado mucho de los centros nocturnos has estado escuchando parte porque te vi por aquí a un lado de la televisora y dices yo quiero entrar, quiero entrar, ya estás acá ellos han mencionado, perdón, ellas han mencionado mucho acerca de que van a centros nocturnos y en ocasiones hay personas que se confunden tú te confundirías con uno de ellos por llevándotela pensando que es una mujer a bailar o algo más serio si, te equivoca, en el camerino me estaba pensando que era una mujer y luego esas voces ya ven mira, José Rín con esas canciones ¿qué pasó? con esas canciones no se va a equivocar uno ay, pero hombres hombres son hombres, eso no debe ser eso, 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 eso el engaño no debe de ser eso, eso, eso ¿qué nos tienes que decir con tus argumentos que sean bien establecidos acerca de ellas? ¿qué piensas de que se están transformando? nacieron hombres pero ahora quieren ser mujeres a como dé lugar está mal, eso no debe ser ¿qué les tienes que decir? ¿quiénes están tres? deben definirse tres personas, díselas a ellas viéndolas a los ojos de definirse hombres o mujeres no engañar a las demás personas mi amor, pues yo soy mujer ni dar, ni dar manejemos ni dar, no soy mujer nadie engaña a nadie eso, eso no debe ser no engañar a nadie si ellos se engañan se engañan ellos mismos solos porque si vienen yo no voy a ir a un hombre ellos vienen a uno ¡ah, buen punto! ¿no es cierto? ¿no es cierto? José Luis José Luis una cosa ¿mi respeto? pero no me digan que ustedes nunca buscan a los hombres no, yo porque lo voy a buscar el que tiene que se busca el agua ¿cuál? pero a Daño porque le gustó el hombre y aquí a quien le gusta a eso se va una mujer que quizás no haga eso pero ¿de qué sirve que sea mujer casada, lava y le están haciendo el sexo y gratuito y uno cobra? a ver, póngase pie a ver, ¿qué pasó? ¿cómo se llama? Leticia Leticia, ¿qué nos tiene que decir aquí? a ver ¿sabe qué? eso que dijo no está bien porque no lo estamos haciendo gratis ah, te paga tampoco, te paga ok, tampoco ok silencio, silencio, silencio ¿sabe qué? mire tanto como ustedes tanto como ustedes quieren ser felices de su manera pero también nosotros que somos damas de casa también estamos felices de nuestra manera póngase pie ¿cómo se llama? Gabriela Gabriela, Gabi, adelante ¿qué pasó? una cosa, ok mi respeto es para ellos pero donde no me gusta es que ustedes dicen que pueden ser más mujer que uno tal vez no, no, no porque tú dijiste que pueden ser más mujer que ella no, no eso dijiste tú ¿puedo ser más mujer que yo? un momento un momento un momento un momento un momento va a contestar ¿quién quiere contestar? si yo estoy como estoy es porque tuve mucho sacrificio en mi vida fui muy sufrida discriminada por mis padres y hasta la vez ok, eso yo te lo mostro pero me siento feliz me siento feliz de estar como estoy ok, ok, ok está bien que tú no estás feliz como tú estés pero nunca andes diciendo que puede ser más mujer que ella porque ella tiene hijos tú no puedes dar hijos ni me gustaría ni me gustaría claro que no no me gustaría pero la tengo ahorita ya los pueden adoptar hija ahorita ya los pueden adoptar ok, ¿qué pasó? un comentario más a ver, venga para acá ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? tal vez nosotros Silvia Silvia, adelante tal vez nosotros no tengamos el cuerpo que ustedes tienen sí, pero nosotros somos mujeres de nacimiento y ustedes nunca lo van a hacer ¡Mamacita! ¡Mireita! primero tiñete el pelo primero tiñete el pelo las raíces para ser mujer a ver, vamos a escuchar ¿quién quiere contestar? dile que primero para ser mujer yo con respeto porque yo también vengo de una mujer pero la vida de criticar a una a una persona como nosotros que no sabes cómo te gana la vida píntate las raíces a ver, ¿qué pasó? píntamelo si puedes, ¿no? no, no me he mentido mira, no he mentido hablando se entiende la gente ¿qué pasó? la muchacha está muy bonita mi respeto para ella ay hija, cómo eres mentirosa cómo eres mentirosa hay una cosa pero para que mires que también con esfuerzo se hace hasta lo que no te imaginas pues yo prefiero estar así sí, así como me miras pero feliz con mis hijos cosa que tú nunca vas a hacer ¿quién te dijo que no somos felices? ¿quién te dijo que no somos felices? ¿alguien de que he mencionado que no somos? ok, un momentito muchas gracias ok, voy con usted señores, nos vamos a comerciales un momento ¿tiene una m***a en este? claro que sí, p***a yo sé que estoy feo pero no prefiero ser como tú ok, voy con ustedes nos quedan 30 segundos señores, nos vamos a comerciales voy con ustedes algo bien importante nos queda un segmento más señores productores ¿verdad? un segmento más entonces, ellos como dijeron detrás del escenario pedían este programa y están aquí sentaditas entonces vamos a escucharlos bien porque quedan exactamente al regresar 5 o 6 minutos vamos a ver pero tenemos que llegar a conclusiones porque estamos hablando de algo bien importante ustedes, todos nosotros somos la sociedad y parece que no se están aceptando a ellos pero han venido al programa y están representando a cientos, a miles de personas allá afuera vamos a escuchar que es lo que nos tienen que decir en el último segmento ¿están dispuestos? vamos a ver un tema titulado nací hombre pero quiero ser mujer regresamos ok estamos en el último segmento del programa la verdad señores señoras hay amas de casa no se asusten con un tema si es necesario hablarlo porque constantemente cuando yo sé ustedes amas de casa entran a un baño de repente ven a un transexual o una persona hombre vestido de mujer en el baño de mujer y dicen ¿qué está haciendo aquí? o de repente ustedes los obligan cuando están vestidos de mujer entrar forzosamente al baño de hombres y ahí empieza la controversia ¿sí o no? a mí vale gorra si a él al otro al otro y a todos los que están acá les cae bien un homosexual a mí no me importa si están de acuerdo o no con los homosexuales con las cuindas con lo que sea a mí me vale ellos no me van a dar de hartar no me van a mantener no me van a pagar mi renta no voy a vivir como él no, no, no no, no, no no, no no, no no, no vayas a escuchar tú no tienes que aceptarme tú quién eres para aceptarme a nadie pero no silencio 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 a la sociedad a la sociedad a la imagen de mujer si hablamos de sociedad no hay que ser la imagen de mujer está dedicando a la gente vamos a explicar a la imagen de mujer a ver Gerardo tú te paraste tú si has venido acá ¿qué les tienes que decir? se nos va el tiempo acá pero viendo al público acá de frente a ver que ellas nunca se van a comparar con una mujer claro de que no y la imagen la imagen de mujer hay que conservarla cuidarla porque venimos de nuestras madres de una madre y ustedes deben de cuidar eso exacto no deben de denigrar esa imagen esa imagen no mira en este mundo en esta vida cada quien puede hacer de su cuerpo y de su vida un gorro o una piñata lo que sea tú vive tu vida y no te preocupes por la mía ni por la de la sota no no ok tomase a la mejor a la mejor lo está diciendo porque ya te echó burla venga para acá señor y usted y usted y usted venga venga para acá venga para acá esto parece p*** pon acá ¿qué es esto? José Luis silencio apareció otras páginas aquí nos estamos yendo a comerciales tengo dos personas dos personas que van a su punto de vista me imagino una en contra de ustedes y otra a favor de ustedes ¿cuál es su nombre? Nicolás Nicolás hace un momento usted estaba gritando ahí en la esquina ¿qué decía? es que yo no entiendo porque ellos dicen que su vida ha sido un desastre si ellos mismos se lo están buscando exactamente ellos mismos se están buscando ese desastre porque sus papás les están enseñando a ser hombres no homosexuales ok ¿cómo se llama usted? Joel ¿qué nos tiene que decir? mi opinión es para ellos para ellos tres ok silencio primeramente porque ellos homosexuales no se saben aceptar ellos mismos porque son unos puercos para hablar primeramente porque se expresa el mal de las mujeres ¿eh? y primeramente porque viene de una mujer y deben empezar antes de hablar de una mujer deben empezar en su madre primeramente y para ellos tres también como el señor como él hay muchos también que se hacen que andan detrás de la y se asustan detrás de los homosexuales con todo el respeto con todo el respeto que usted se merece ¿es usted homosexual? yo soy homosexual pero pero señor momento tiene todo derecho a hablar el señor tiene todo derecho a hablar escuchemos no me avergüenzo porque yo no le falto no le falto respeto a la mujer el simple hecho de ser p***a le está faltando respeto no mi amor no el simple hecho de ser p***a le está faltando porque tú no te sabes no sabes no sabes hablar a una mujer como se le debe de hablar a una mujer porque una mujer es una mujer y se le tiene respeto primeramente antes que todo yo la respeto sexualmente guapa yo la respeto sexualmente pero no le voy a hablar cosas de amor porque yo nací de una mujer como gente como tú como él y como él vale valemos todo chico ok entonces lo que está diciendo que Roxana se nos va el tiempo lo que está diciendo el señor porque tu mamá tuvo un varón entonces si tú respetas a la mujer respeta a tu mamá y hace macho por solo ser homo claro que no se parece como una niña no se vergüenza como una tuya no se vergüenza no se vergüenza no se vergüenza lo que soy mira 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 brota toda la mujer luzco más bonita que tú no momento ok entonces en pocas palabras lo que no has escuchado a ti te han decepcionado ellas o ellos mira eso es un buen a la basura ¡Estoy un sorprendido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 tomen asiento tomen asiento tomen asiento Ok Señores, que barbaridad, tomen asiento Tomen asiento, tomen asiento Ok Tomen asiento Tomen asiento Señores, la verdad La verdad Silencio, silencio, silencio Hemos visto un programa de televisión José Luis Censura el día de hoy Y se ha hablado abiertamente Es bien importante ver como ellos el día de hoy Han venido a hablar sin ningún problema Y hemos visto como se desarrollan dentro de la sociedad Pero también hay que reconocer que hemos hablado Todos de este lado, bueno los señores Y también todo el público acerca De como se sienten que ellos estén Compartiendo el aire que respiran y todo lo demás Entonces que vamos a hacer el día de hoy A que conclusión hemos llegado todos nosotros Se les va a respetar a ellos Señoras y señores Yo pienso que si Siempre y cuando Ellos se den a respetar primero Si o no Señores ¿Qué han aprendido ustedes el día de hoy? ¿Se siente la música? No hay sociedad La verdad Porque acá no hay ningún Yo lo que aprendí Lo que entendí Yo lo que entendí Es que a mí me vale Más que lo que piense Yo estoy feliz Estoy feliz No me importa No me importa No me importa Y yo lo que pienso es que Mientras que la sociedad me respete como soy Yo tengo que respetar a la sociedad Ahí está Lo más inteligente que he escuchado En todo el programa Lo más inteligente Amigos Y de esta manera Hemos llegado a la conclusión del programa Yo sé que ha sido un tema muy fuerte Todos han tenido la oportunidad de dar esos puntos de vista Entonces ya saben La próxima vez que ustedes tengan La oportunidad de encontrarse con una persona transexual O vestida O lo que sea Ustedes ya saben Cómo respetarlos Obviamente si ellos se saben respetar Número uno ¿O no? ¿Ok? Entonces amigos míos Por favor Guarden sus comentarios Y les prometo hacer un tema más adelante Porque allá afuera se me quedó mucha gente Sin entrar al estudio Y más invitados Es que amigos Hasta la próxima Como siempre Que Dios me los bendiga Quédense mucho Hasta luego ¡Gracias!